¡Guakamelee! ¡Super Turbo Championship Edition! Y... este dibujo me suena, así que creo que me he equivocado de dirección Para empezar bien Mira que bien Otro poder Otra tomadura de pelo Y terminamos otra calavera Eh... ahí Ahora que no dice el señor Chivo esta vez Es que le he reventado todas, eh La calada del Chivo Me encantan los dibujillos esos Que guapo, guarda la hostia ¿Y eso? He visto ahí una cosa roja Que me ha gustado Toma ya A ver... ¡Uy! ¡Otra calaverita! Que bien, pues empezamos la siguiente ya Voy bien La caladita del Chivo Joder, viene de lujo, eh Ah, en el Mugo tampoco me dejan Ah, pero te da tiempo a moverte un poco antes de caer Vaya, tiene musgo Joder, ¿y qué quieren que haga? Pues esto, me imagino Bueno, quitándola un poco más tarde, me imagino Joder Me ha salido Que es lo que cuenta He hecho un poco la locura Pero me ha salido Joder Joder No Voy a romper ese ya Para tener el camino libre Perfecto Pues alguna vez me toca volver por ahí Vámonos Me parece a mí que voy a tener que buscar una cabeza de almeca Mira, ahí hay una A tomar por culo, pero hay una Por aquí, para arriba, ¿no? Mira tú Mira tú que bien A ver si descubrimos cositas nuevas A ver si descubrimos cositas nuevas Más pa'lante Plantitas, voy a pasar un poquito de ellas Sí, vamos a ver Sí, vamos a ver Un bicharraco de estos, hijo de puta Toma, por cabra ¿Y aquí? ¿Qué hago yo aquí? Qué perro, chaval No llego ni de coña Pues nada Pues nada Pues vamos un poco para atrás y bajemos para abajo Por aquí mismo Un poquito de pollo El pollo como esquiva, ¿eh? El rata Y salimos por el otro lado, ¿no? De la columna esa Cabrona Vamos a ver qué hay ahí arriba, hombre Suponía que había un cofre Vamos a ver qué cofre es Ah, es este Un rico para mí toda esa plata Cuarenta y tres de plata Cuarenta y tres de plata ya No he gastado nada Joder, más cactus de los cojones Toma, por perro Tírame más, hombre Ahí Para ti No, esta no la quiero Esta sí Porrata Qué de bichos hay ya por aquí, macho Joder Nada, para arriba, para arriba Que no seas el tonto Juan, coño Nada, nada, cero pollos Porque eso me lleva para abajo Yo no quiero ir para abajo Pasando de los bichos y fuera Joder Joder Están poniendo a caldo Ahí, ahí Por aquí Por aquí tengo que ir, coño Por aquí tengo que ir, coño Vamos a la cabecita del meca A ver si me lleva ahí a donde yo tengo que ir Nada Claro que quiero Mira ahí arriba Hostia, no la tengo descubierta Joder Joder Uhhh Nada Me toca ir a Santa Luchita, primero Pues vamos para allá, pues Pues vamos para allá, pues ¿Listo? Hola Por culo O sea, que no se podía volver Hasta ahora que tengo esto Vale Vale A ver Pues aquí No, esto va al interior Va, vale, 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 vale Estaba malinterpretando el mapa Tengo que ir a otro lado Un poquito más adelante Un poquito más adelante Y para arriba Ahí Vamos para allá Y ese gancho que le meto así para arriba Pimba, pimba Y ese amarillo ¿De dónde ha salido de repente? Este cabrón Joder, otro Que ha salido de la nada Que cabrones, tronco Salen aquí de repente, pim Ya estoy aquí Vale, ya os habéis ido Hasta luego Hasta luego Uh, buena ¿Dónde está? ¡Coño! ¡Judir! Lo habéis visto, ¿no? Tomar por culo Tomar por culo A ver si llegamos algún día Y más si me ponen una gentuza a pelear aquí ¡Qué leto de élite! ¿Esto? ¡Qué guapo! Hay tanto pepino aquí Con los cuernos y negros Aquí, hombre Bicho toro Hay un infiltrado Qué rata Te vas a morir Al fin y al cabo Y fuera Joder Vaya salto Para abajo ¿Esto? Qué puta idea de cómo se sube Nada En vez de perder el tiempo No Qué mala hostia Pasa 3 ahora el tío Si ya me tocaban los huevos Los de 1 Pues imagínate el de 3 No te quiero decir nada ya Puta rata Puta rata Que te creas Dios de acabar Coño, amarillos de élite A desparramar ya, ¿no? Todo lo que puedas y más ¡Venga! ¿Alguien más quiere venir? Aquí a la fiesta Nada, después de esta pelea lo voy a dejar ¿Ya está? Pues mira Voy a ver qué hay aquí Que no hay nada Efectivamente Por aquí no es Pues subimos para arriba Y lo dejo Y lo dejo Así que nada Espero que os haya gustado Os agradezco un like Y gracias por elegirnos Jugadores Y gracias